Crear la conciencia de que la institución tiene sus valores. Por ejemplo, ese es el más joven miembro de la institución. Que solamente, solamente tiene como miembro de hace 65 años. Casi nada. Casi nada. La institución tiene 95, Julito tiene 65. Es cajetilla, es cajetilla luna. Y se desvela por su institución. Pudiendo a estar en su casa, tranquilo. Cogiendo fresco. Y disfrutando de un vestido merecido. Que solamente, solamente tiene. Tiene como miembro de hace 65 años. Casi nada. Casi nada. La institución tiene 95. Julito tiene 65. Es cajetilla luna. Y ya está. ¡Gracias!